Y el próximo viernes 21 de octubre del presente año se cumplirá la Feria de Empleo por parte de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá con FACA. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se instalarán en el Polideportivo del barrio Juan XXIII. La jefe de la Agencia de Empleos con FACA, Betty Rojas Rojas, hace extensiva la invitación a los florencianos para que participen en la segunda feria este viernes 21 de octubre en la ciudad de Florencia. La feria va a estar compuesta por dos secciones, vamos a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el cual invitamos a toda la población de Florencia para que nos acompañen y nos visiten y vean en la primera sección que va a estar todo el tema de empleabilidad con las empresas que trabajan este tema, como es el SENA, como es la Alcaldía y como es la Agencia de Empleo de CONFACA. Vamos a tener una segunda sección que es el tema de emprendimiento, donde vamos a tener invitados a algunos emprendedores caqueteños que nos acompañarán con muestras de sus productos. Y vamos a tener una sección bien importante en el día de la tarde de 2 a 3 y media con un foro donde vamos a invitar a algunos empresarios, unos emprendedores y unos empleados que han sido colocados a través de la Agencia de Empleo para que nos cuenten sus versiones exitosas. También vamos a tener el acompañamiento de la subdirección del Ministerio de Trabajo desde la sede principal en Bogotá, que es el doctor Orlando Cure, entonces también se me está quedando por fuera el Ministerio de Trabajo de acá de Florencia, quien va a ser también nuestro invitado en la feria. Un foro dirigido a todos los caqueteños para dar a conocer la importancia de los fondos de emprender y las agencias de empleo en el departamento. En este foro es un plus que tenemos dentro de nuestra segunda feria de empleabilidad. Va dirigido a todos ustedes para que puedan enterarse de la versión y la visión que tiene un empresario, un colocado o un empleado y también de una persona que ha emprendido. Entonces dentro de este foro vamos a tener a varias personas con diversas perspectivas para que nos comenten cuáles han sido sus experiencias, que nos comenten también a qué nos invitan y qué desafíos tenemos todos nosotros, tanto como empresarios. Tenemos personas que estamos buscando empleo o somos empleados y también personas que están emprendiendo en estos momentos.